Construye también un piso bajo, un intermedio y uno superior. Tenemos tres plantas. ¿Por qué aquí yo voy a traer un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en la cual hay aliento de vida debajo del cielo? Todo lo que hay en la tierra morirá. Fijaros como constantemente se mete con la carne. Mucho con la carne. No menciona vegetación, pero bueno, sobre todo la carne, porque está ligada con el pecado. Pero estableceré mi pacto contigo. Entraréis en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. De todo ser viviente, de toda carne, meterás en el arca dos de cada especie para que sobrevivan contigo. Serán macho y hembra. De las aves según su especie, el ganado según su especie, todo animal que se desplaza en la tierra según su especie, dos de cada especie vendrán a ti para sobrevivir. Toma contigo toda clase de alimentos para comer y almacénalos para que te sirvan de comida a ti y a ellos. O sea que en el arca tendría que haber conviviendo personas, pocas, muchísimos animales y comida. Y todo eso tendría que mantenerse en un cierto equilibrio, higiene, limpieza, etcétera, para que no hubiera muertes. Y Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, así lo hizo. De todo animal limpio, toma contigo siete parejas, el macho y su hembra. Pero de los animales que no son limpios, solo una pareja, el macho y su hembra. De las aves del cielo, toma también siete parejas, macho y hembra, para preservar la especie sobre la faz de la tierra. Y sucedió que a los siete días vinieron sobre la tierra las aguas del diluvio. Aquí empezamos a contar. Luego al final, en otra diapositiva, creo que no sé si creo que entra hoy, veremos el total de días. Veremos que es un año, aproximadamente. Interesante que son siete parejas, una vez, siete parejas dos veces y en el versículo siguiente siete días. Tres siete, no tres seis, ¿eh? No tres seis, tres siete. El día diecisiete del mes, segundo del año seiscientos de la vida de Noé, en este día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. Esta es la versión del setenta y siete. De la Reina Valera, de 1977, ¿eh? Y las cataratas, ventanas en la versión del ochenta y nueve, de los cielos, fueron abiertas. O sea que tenemos agua por debajo y agua desde arriba, pero no una llovizna. Cataratas. Agua en sí misma, como si coges un cubo y lo giras. ¿Eh? No gotas. Y hubo lluvia sobre la tierra durante cuarenta días y cuarenta noches. Seguimos en el versículo dieciséis. Vinieron macho y hembra de todo animal, como Dios le había mandado. Y Jehová le cerró la puerta. Él cerró la puerta a través de ángeles, o él mismo. Aquí dice Jehová le cerró la puerta. Las aguas subieron tanto sobre la tierra que las montañas más altas debajo de todos los cielos fueron cubiertas. Recordemos que antes del diluvio las montañas no eran como ahora. Eran laderas y eran colinas. Eran colinas no abruptas. No eran escarpadas como ahora, de ocho mil metros de altura. Las montañas fueron cubiertas y las aguas crecieron quince codos por encima. Y las aguas prevalecieron sobre la tierra durante ciento cincuenta días. Otro numerito que también se hablará cuando toque. También cuarenta días y cuarenta noches. Cuarenta días y cuarenta noches, sí. No fue treinta y nueve ni cuarenta y uno. No, no, no. Cuarenta justos. Además, fíjate cómo hace referencia. Cuarenta días y cuarenta noches. Que también hace referencia con esto respecto a alguien. Que también lo veremos. Las estaciones se habían sucedido unas a otras en orden. Esto es ya Elena White. Elena White nos habla y nos da pistas, nos da más matices sobre lo que allí pasó. Había estaciones. Se sucedían unas a otras. Pero resulta que en estas estaciones nunca había llovido. Nunca había llovido. La tierra había sido regada por una niebla o el rocío. Que eso en la Biblia también lo podemos encontrar. Está extraído de patriarcas y profetas. Patriarcas y profetas, sí. Torrentes de aguas brotaban de la tierra con fuerza indescriptible. Arrojando al aire a centenares de pies macizas rocas que al caer se sepultaban profundamente en el suelo. Imaginémonos la situación. Aguas por el suelo, aguas por el cielo. Y resulta que había rocas que salían volando y caían y se incrustaban. O sea, que eran grandes rocas de gran peso. Imaginaros la construcción del arca. Imaginaros la madera del arca. ¿Cómo debería ser para resistir todo esto? ¿Qué características debe de tener? Lo veremos. Ya no recuerdo si hoy o el próximo día. Vamos a empezar primero con el Génesis 6.14, que es la que hemos dicho que sería el hilo conductor de todas las conferencias. Hace un arca de madera de gofer. Haz compartimentos al arca y la calafatera escombrea por dentro y por fuera. Vamos a concentrarnos en gofer. Un detalle interesante. Haz compartimentos al arca. Esto, una vez más, recordemos cuando mostramos la imagen de escáner, hecho recientemente dentro de todo, en el cual se podía apreciar que verdaderamente eso no era una montaña rocosa, sino que tenía compartimentos en un ángulo recto impresionante. Sí, sí, sí. Hecho en todas direcciones y realmente coincidían las paredes. Gofer, aquí me ponen acento. De una raíz que no se usa, que probablemente significa alojar. Un tipo de árbol o madera, como usada para construir, aparentemente ciprés, gofer. Fijaros que está ligado a alojar, está ligado a una construcción. No está ligado, parece ser, a un navío. Era hecha para alojar. Nos dice Len White. El arca fue hecha con madera de gofer o ciprés. Y ahora entenderéis qué obsesión que tienen esta gente, y sobre todo el ángel, con el ciprés. Muy bien. Y además lo pones en verde. Lo pongo en verde para que... Ya veremos que además tiene una significación especial, que sea ciprés en verde. El arca fue hecha con madera de gofer o ciprés, que duraba cientos de años sin deteriorarse. Ya vemos un detalle de por qué ciprés. Vemos un detalle. Era una construcción de gran resistencia, que la sabiduría del hombre no podía inventar. Luego veremos detalles de la construcción. Dices, eso no sé. Entonces, ¿cómo debía ser? ¿Cómo debía construir? Para que el hombre, con la capacidad que tenía entonces, no pudiera inventarlo. Dios les presentó una solución a ese problema. Dios fue arquitecto y Noé maestro constructor. Era un canal, Noé. Noé se dedicaba a hacer lo que Dios decía. Y el arquitecto normalmente construye habitáculos, construye casas, edificios. En la construcción del arca, se empleó, otro texto de Patriarcas y Profetas, madera de ciprés. Nos lo voy a dejar claro, Elena White. Como veis en el hebreo, nos dice aparentemente ciprés. Elena White nos confirma que es ciprés. Fijaros lo importante que es el texto de Elena White, para acabar de tener conceptos claros. Y cómo esto, a mí, me sirvió claramente para empezar a concentrarme en el ciprés, gracias a Dios. Que duraría cientos de años, vuelvo a decir. La construcción de esa estructura fue un proceso lento y trabajoso. Recordad, 120 años antes, le dijeron a Noé, empieza. Perdica y construye, hacía las dos cosas a la vez. A pesar de la gran fuerza que poseían los hombres de aquel entonces, debido al gran tamaño de los árboles y la naturaleza de la madera, se necesitaba mucho más tiempo que ahora para prepararla. Imaginaros, hombres de 4 metros de altura, con problemas, y con fuerza espectacular, mental y física, y con problemas para poder modelar, trabajar, cortar estos árboles, esta madera. ¿Cómo debería ser? Teniendo en cuenta que veremos luego que el ciprés expresamente tampoco es de las más duras hoy en día. Y tampoco lo necesita ser, lo veremos también. Bueno, pues vamos a empezar por describir el ciprés, conocer el ciprés. Vamos a empezar un poco de, vamos a hacer un poco de botánica, bueno, aplicada, aficionada. Yo soy biólogo, pero soy de bichos, no soy de árboles, por lo tanto, me cuesta un poquito, pero bueno. Bueno, como hay bichos en los árboles, más o menos. También tengo que deciros que yo, personalmente, me dedico a estudiar estructuras de madera. Casualmente, puede ser. Toda mi vida, laboral, está alrededor de la estructura de madera. Hago análisis de patologías en estructuras ya existentes. O sea, que me gusta la madera antigua. Y por eso, yo empecé con un llamado de Víctor, oye Ángel, ¿podrías hablar de la madera del ciprés? Y acabé haciendo, no una presentación de 20 diapositivas, sino, bueno, ya lo veréis. Aquí vemos cipreses, los más conocidos por esta zona y por el, y americanos, más que por el, por el, por el sur de América y Centroamérica, pero, los más europeos, o más de la zona mediterránea, quizás. Tenemos los dos de la izquierda, que sería el ciprés normal, cupresus, sempervirens, siempre verde. Vemos la versión de siempre, la del medio, que es la de, en forma de llama, quizás. ¿Has dicho lanza? Lanza. Piña. Y bueno, y por ahí vamos. Y luego el de la izquierda, que es la misma especie, pero subespecie horizontales, que es con las ramas horizontales. Se pueden mezclar, podéis ver tanto unos como otros. Y el de la derecha, que es uno de los cipreses, bueno, los cipreses es la especie que crece de mayor altura y anchura, porque el ciprés tiene lo que tiene, que es alto sí, no excesivamente, pero lo sí que puede coger grandes anchuras, porque sus troncos pueden multiplicarse y tener cuatro o cinco ramajes del mismo tronco. Y es el ciprés de Monterrey. Vamos a conocer un poco el género. Los cipreses son del grupo de las coníferas. Coníferas viene de cono. Cono es piña. Por eso se llaman coníferas. Yo toda la vida hablando de coníferas y no había caído que viene de cono. Las piñas de los pinos tienen forma de cono. Por eso se llaman conos a las piñas. Dentro de la familia de las coníferas tenemos las cupresáceas. Perdón, dentro del orden de las coníferas o del grupo de las coníferas tenemos la familia de las cupresáceas, que es donde está dentro el ciprés. Resulta que la cupresácea, casualmente, es la familia número once. Muy bien. Diréis, bueno, pero el once también es usado para, sobre todo por Satanás. Bueno, explícale, Víctor, el once, que también puede ser... Aprobado por la ley divina. Aprobado por la ley divina. Es un número copiado, como todo lo que hace Satanás. Hemos visto ahora con Taurus, es la imagen de Satanás que tenemos, es un bicho con dos cuernos. Y siempre hemos dicho, ah, mira, Satanás, pues viene también de copiar. Entonces, curiosamente, cupresáceas, el número once. Vemos también el género de este ciprés, que es el cupresus, que es el género que definiría a las cupresáceas. El género ciprés, ahí, el género cupresus, resulta que lo que describe el género... ¡Gracias!